Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buena noche chicos, bienvenidos de nuevo a 7 Days to Die y estamos muertísimos de hambre y ya sabéis que mañana en este mismo vídeo toca a Horda sinceramente yo creo que no estamos preparados para la Horda pero tenemos todo el día de hoy para intentar remediar un poquito esto así que voy a comer, beber, pasaré la noche que os lo quitaré evidentemente a no ser que pase algo y bueno, si sobrevivimos tendremos otros 7 días para poder mejorar la base que está bastante bien si no, supongo que tendremos que empezar una nueva partida, vale chicos, pero yo lo voy a intentar venga, vamos a comer algo, ¿no? y beber algo que estamos en la... ya sabéis por cierto, no me estoy haciendo huevos con bacon, no sé por qué la verdad bebe agua, señor bueno, puedo utilizar los accesos directos también, que no pasa nada bebe, bebe vale, muy bien muy bien como un poquillo más, anda, como un poquillo más, que gratis como suficiente, no, no, quiero más, quiero comer más, quiero comer más más bienestar, bien 82 y uno de agua, venga, lo dejaremos así vale bueno, chicos, aquí me voy a quedar yo mientras pasa la noche ahora os veré bueno, se hizo de día, chicos hay zombies que se han liseado por aquí mirad, he escuchado zombies lisearse ahí tenemos a otro a ver si le cazamos Uma Uma ay, mira, la que se ha llevado toda la noche por aquí estaban viniendo toda la noche no te levantes, coño va a ser peor no, mira, nada, mira tú, que bien bueno, pues eso, he escuchado zombies por aquí estoy pensando que tenemos un problema con la luz este, tú una miel oye, pues tampoco está tan mal a ver nos quitamos no, las velas, las voy a poner las velas, tío, que vamos a necesitar luz es un hecho, ¿vale? joder la he puesto en el mejor sitio venga no puedo recogerla sí vale ¿verdad? ah, qué susto tío ¿en serio? por Dios pónmela donde quiero que es ahí a ver señor, no tenemos tiempo venga, ahí me sirve ven y damos luz bueno, a ver como os he dicho ¿he escuchado zombies? no estamos cazados vamos a empezar a a a hacer cosas, tío porque estamos jodidos, ¿eh? venga tengo que hacer bueno, reparar mira, aquí se han hostiado no te caigas, coño bueno, venga voy a hacer lo que quiero hacer, tío a lo demás que le den vamos a hacer aquí una tercera fila pues esa es mi intención por lo menos venga y aquí plantamos de estos pum, pum, pum porque me veo mal, ¿eh? me veo muy mal a ver, esto me gustaría empezar a poner algún pincho joder, ¿cómo era esto con la R? ¿así? así así, sí, sí ponemos aquí algún que otro pincho de estos, tío que supongo que algo hará, ¿no? pero lo pongo ahí o lo pongo aquí no sé lo pondremos ahí y ahí y ahí y ahí no sé qué tal saldrá la cosa, chicos pero yo voy a intentar hacer todo lo que pueda porque no porque no me coma en vivo básicamente venga por aquí no sé si valdrá de algo ya os digo, ¿eh? pero yo lo voy a intentar que no se diga y aquí incluso a ver quédate esto ponte esto cinco vale hostia, le he pegado vale unos pocos me valdrá yo creo coño que me falta, ¿no? me la han debido de romper ahora seis cinco vale he tirado los pinchos sin querer no están aquí perfecto vale eh algún pinchillo por aquí no va a venir mal yo creo esto lo hago la R con la R con la R ahí algún pincho por aquí tal vez por si acaso un par de ellos por aquí un par de ellos por el otro lado no, tío no así sí no, tío venga 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 ahí vamos a empezar a mejorar todos no tengo metal joder y encima no he puesto ni la forja eh, eh, eh vale, tranquilo escucha un zombie por ahí, eh voy a darle caña a esto vamos a coger hierro hierro hostia ¿qué dices? ¿solo tengo 42? no no ahora sí que es un problema eh venga, fábricame hierro tío vale, tenemos aquí trescientos y pico los voy a coger vamos a ir haciendo lo que podamos con ellos vale solo uno primero voy a hacer vamos a reparar esto, ¿no? que los han tocado es poca defensa, chicos muy poca, lo sé pero lo que hay no puedo hacer milagros es la primera vez que juego uff tres ya me cuesta saltarlos, eh los pongo todos de una capa y luego se me deja poner otra se le pondrá es posible que vengan que es posible que venga alguna screamer pues bueno ya nos hemos quedado sin hierro posiblemente ni madera hostia puta ¿habéis crecido o qué? tío, pues es que los de trescientos no me valen, eh voy a pegarle a este un tiro o a este no, casi que paso de ellos, ¿no? no puedo pasar de ellos son un huevo ¿quién? ¿quién? tío, no puedo perder tiempo en esto, eh tío, si te estoy dando venga estamos inadvertidos ahora mismo esos no me han visto pues nada, tío yo aprovecho me va a ver prefiero pegarle un tiraco toma ya sé que hay que rematarlo pero no nos dejan toma venga una tubería balas ¿para qué? si no tengo balas o sea, si no tengo armas vamos a darle caña a esto, chicos madre mía no tengo suficiente tiempo para todo a por ella venga va por culo ya nivel el buen nivel que no sé si nos servirá mucho me he subido varios puntillos, chicos uno tiranos a bosexual uno en armas otro en herramientas ¿en serio no me ha visto este, tío? joder joder oma ya si me has visto, ¿no? bueno, pues nada con el palo oma ala dame algo bueno claro que sí ¿cómo no? ibas a dar algo bueno qué cosas tenemos tío, ¿dónde coño vienen tantos zombies? ala voy a por el culo joder vaya, ahí tengo con el arco, ¿no? ¿me han dicho? ¿o qué? vamos a seguir mejorando andamos a seguir mejorando lo que podamos porque viene la... nos viene, ¿eh? se nos viene, tío vale, necesitamos ya hierro que ya habrá algo de hierro me quiero imaginar, ¿no? allá arriba a ver qué poco hierro maldita sea, tío esto va muy lento, ¿eh? en serio, tío si te has caído desde aquí no me lo puedo creer, tío si se ha ca... en serio de verdad me lo está... no me lo puedo creer, tío es que no me lo puedo creer si estaba súper bajo, tío cinta, madera y tela tengo cinta, madera y tela joder, colega ay, Dios tengo tiempo, tío no tengo tiempo y me pasan estas cosas pero vamos a ver por el amor de Dios estamos de broma ¿qué pasa? tío, si me caigo desde aquí y debe agua tengo agua me parece, ¿no? yo diría que sí si no pues tendré que ir come un poco anda come otro poco vaya tela, macho en serio, eh os lo digo en serio os lo digo, tío estoy flipando mucho bueno, a ver ¿qué podemos mejorar? pues no me hace falta metal, me han dicho, eh madre mía me cago en todo lo que se menea he hecho ese gordo a ver vamos a empezar ya me he quedado si no me lo puedo creer si es que ya no tengo no, no, no déjate historias hay que picar hay que picar hay que picar piedras 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 o marcazo madre mía qué máquina, eh con el arco no te levantes coño a tomar por culo mira, comida ¿tú tienes algo? no pero aquí hay piedras pues venga se me ha roto el pico me imagino que necesitaré hierro forjado, ¿no? para repararlo me quiero imaginar oye, macho lo del tiranosaurus sexual ese se nota la misma vida, eh lo que se nota a ver forjita sigue quemando ahí y va a dejar cosas va a dejar cosas tenemos agua tío, ni lo sé siquiera ¿tenemos agua? hostia, voy a tener que ir a por agua agua turbia tengo ah, bueno, tengo de esta vale, bueno sí tenemos agua vale, sí tenemos agua por lo menos para pasar la noche y tal yo creo que sí ni damos hierro necesitamos hierro pero mucho a ver, necesito eso, cáncélalo hazme hierro forjado anda que no sé hazme 10 y el resto ya, sí todo hierro dos mil y pico vale tío, ya tienes calor otra vez en serio, macho ¿qué pasa con el calor y todo eso, tío en este juego? joder joder mía espérate que le sigue subiendo que no, que no, que no que no, eh joder tío le sigue subiendo tío, no tengo ropa ah, vale, coño que estoy al lado de la forja bueno, ya tienes esto venga, coño rápido, tío tengo mucha prisa dame eso ¿podemos reparar ya esto? sí pues a la vamos voy a seguir picando bueno, en verdad no voy a empezar a hacer más de estos los que pueda los que pueda ya está, ¿no? pues ya está a seguir uy, 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 uy mirad esto menos mal que me he dado la vuelta, eh menos mal que me he dado la maldita vuelta tío, no paran de venir malditas sordas de estas no paran, tío, eh pero yo no puedo parar vale, pues vamos para casita vamos a poner joder, que susto me ha dado chaval, en serio, eh vaya susto me acaba de pegar este desgraciado hijo de puta joder, que susto ven, vamos arriba y como os decía quiero quiero poner el hierro y demás lo que buenamente pueda y mejorar lo que buenamente pueda vale arriba ¿cuánto? vale muy poco, tío a ver toma y toma sigue quemando ahí fuera, fuera, fuera esto creo que me lo puedo equipar y todo, eh tenemos todavía seis pinchos que podemos poner a algún lado, en verdad a ver eso vale, más o menos vamos a seguir mejorando cositas a ver bueno, cositas, ya ves tú o sea los que dé eso es todo es que no te creas tú que madre mía, eh para volverse loco ay dios que mal pinta esto bueno, nada seguiré picando bueno chicos es un hecho que ya están los truenos es un hecho que no me va a dar tiempo a mejorar la base todo lo que me hubiera gustado pero la hemos mejorado la hemos mejorado como digo no todo lo que me hubiera gustado pero bueno a ver qué le vamos a hacer no es que no sale es que sale muy lento tío, sale muy lento el maldito hierro sale demasiado lento a ver, baja no te estampes tío que ya me la has jugado una vez a ver por aquí eso 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 ese hostia estos ni están siquiera o qué es que no tenemos tío pues ya no puedo hacer otra cosa más que esperar a que siga haciéndose chicos bueno puedo hacer antorchas antorchas quiero hacer venga a ver que me pide la antorcha antorcha grasa, tela y madera vamos a hacer todas las que podamos pues siete pues siete tío siete antorchas vamos a ver si podemos iluminar esto un poco voy a poner a hacer también agua eh que veo que me pilla el toro agua embotellada vale lo que no va a tener va a ser demasiada comida pero bueno no se puede tan poco tener todo vale ya está haciéndose la agüita bébete una vale vale perfecto las antorchas las pondremos aquí de momento oye ahí vamos a empezar a dejar cosas eso 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 a ver me gustaría tener agua que hora es tío se me echa la se me echa hay que ir hay que hacer esto hay que hacer esto tío en serio pero que demonios pasa con esta mierda colega o sea estoy flipando eh estoy flipando muchísimo tío madre mía de mi vida tío oye yo hice siete antorchas eh no es por nada venga coño tengo todo el puto día vamos darme luz aquí vale está vamos a ponerla allí es que allí no va a ser demasiado la pondré aquí tío la pondré ahí para que me alumbre un pelín por aquí esto ya está eh esto ya está a ver hierro por favor no hay hierro si es que no hay hierro lo que se pueda lo que se pueda ya está vamos a darle más vueltas ¿por qué no? a ver joder chavales espérate que tiene otra capa más esto eh los que entren aquí ya está esto es todo chicos no podemos hacer más son las nueve y ya vienen vale déjame eso esto me lo voy a quedar yo me hago hervida todas las seis si porque hay seis espacios pues seis ahí está fuera la madera no la madera me quedaría una boca nunca se sabe el pincho fuera esto me lo quedaré por aquí esto me lo quedaré por aquí esto por aquí esto por aquí y creo que esto por aquí bueno vamos a apagar aquí bueno muy bien no tengo carne ¿no? pero si tengo comida muy bien pues chicos ya empieza la juerga ya mismo están aquí me voy a poner en el medio directamente y esto hay que apagarlo hay que apagarlo vale me voy a quedar aquí en el medio y que sea lo que Dios quiera estoy nervioso tío es mi primera hora yo creo que no estamos muy bien equipados ni preparados pero voy a ver que se pueda ya están aquí ¿por dónde van a venir? hola me hallo vale creo que lo mejor es que se pinchen ¿no? toma no puedo gastar demasiadas flechas tampoco que no que nos sobren toma morir coño puma tiraco he fallado Dios yo vengo para aquí los que estén por allí se comen los pinchos ¿no? si me vengo para ¿qué hago? he disparado ahí a lo tonto oye ahora si tenemos buena iluminación ¿no? o vienen más vale me voy moviendo un poquito hijo de puta se ha movido en el último momento esto es muy estrecho tío no me gusta ¿no? los pinchos cabrones están reventando los pinchos todos tío sí que me han durado mucho los he puesto de metal y todo y eso que son cuatro zombies pero bueno Dios casi me caigo a ver tío los pinchos deberían matarlos tío tío no veo ahí viene otro toma rápido vale la otra toma y vale ha muerto bastardo que cabrón tío que vueltas dan hay que moverse venga vamos a movernos un poquito para aquí toma 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 bueno bueno vienen más vienen más los movemos los movemos los movemos que vengan que vengan para aquí la gorda toma oye 35 flechas si esto no hace el trabajo oye allí me están pegando o es mi imaginación toma cabrón vale 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 que le pegas bastardo no le pegues ha sonado roto ahí eh pues coño te mueras joder no está muerto me quedan muy pocas flechas este tío me están haciendo estragos por allí yo creo por aquí me están reventando algo seguro mira lo tío escucho romper por todos los malditos lados espero que sean pinchos sinceramente y no me estén rompiendo la base porque no estaría bien 22 flechas tío muérete vienen más vienen más vienen más que bien voy a aguantar las flechas chicos porque no tenemos flechas hay que aguantarlas hay que aguantarlas si sobrevivimos tenemos 7 días para mejorar esto mucho más y 7 días dan para bastante pero claro coño es inmortal este bicho o qué coño pero qué dices muere ahí vamos para acá se van aglomerando los cuerpos se van subiendo unos encima de otros tío a ver venid venid para aquí hacia aquí bastardo ves tengo que tengo que poner esto tengo que poner aquí más porque si os fijáis se están rompiendo solo estas tío esa parte de ahí está sin tocar porque no tengo 12 flechas tío bueno me quedaré aquí un rato chicos todavía es muy pronto y no tengo flechas bueno chicos pues son las 3 de la mañana y está el trabajo medio hecho quedan otras 3 horas además lleva un ratito que no viene viene uno algo así y me han roto me han roto muchos pinchos pero todavía seguimos creo que decentemente bien creo que más o menos no sé a ver qué pasa en estas 3 horas pero si es tal y como hasta el momento creo que las superaremos y tenemos otros 7 días para mejorar esto mucho más y uno de los fallos es que hay que hacerla mucho más para acá para que entren por todos los lados si os fijáis toda esta parte la tienen mucho más reventada que esta porque es por aquí por donde yo me paseo nada voy a seguir esperando otro poquillo chavales chicos me parece que escucho una screamer y tengo todo apagado tío oh no es un escalador de estos podrá subir va a poder subir el cabrón veis está haciendo daño ¿no? pero bueno bueno ahí ahí cae 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 cabrón cae solo tengo 2 flechas estoy aquí maldito bastardo ¿por qué te quedas ahí? ¿qué hay otro aquí? no tengo flechas chicos estos no se alician puto asco de bicho eso es que ha muerto ¿no? media hora chicos media hora queda media hora tío por dios media hora media hora no vengáis más hombre ¿qué más os da? quedaros por ahí hay muchísimo goreblock aquí metido tío mucho ya está pegando hostias la asquerosa no es coño muévete ven hacia aquí ven 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 aquí tonta nada que no ha parado hasta que no la ha roto es que le pego a los goreblocks no le pego a ella tío se lo voy a tirar a ella al culo y encima le he fallado estrepitosamente ¿qué vamos a hacer? tío ¿te mueves de ahí o qué? a ver ven aquí ven aquí tío deja de pegar vamos a bajar ya eh 56 57 8 99 y las 6 horda superada horda superada horda superada mira que asquerosa horda superada horda superada a coger el hacha vamos a coger el hacha hemos sobrevivido eso sí la primera horda ya sabéis todos que es una mierda pero la hemos superada necesitamos comida tío y necesitamos flechas no tengo putas flechas a ver dame esto dame eso dame eso dame eso tú ponte vamos a vamos a dame de esto debería de ir al comerciante ¿verdad? yo creo que debería de ir también bueno el hierro no lo veo supongo que vosotros sí o no ya está a ver hacha pico pico esto me lo quitaré vale 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 tranquilo tranquilo ya pasó vamos a recoger el loot chicos pues la verdad bastante basurilla todo no os voy a engañar todo bastante basurilla joder todo bastante basurilla tío bueno chicos hay que arreglar todo esto y mejorar por lo que nos hayan roto que me da el por cierto voy a poner estos ya porque me han roto muchos hay que mejorar bastante más la base pero ahora tenemos no me lo puedo creer estáis de coña me ha venido una mini horda pues sí me ha venido una mini horda efectivamente gratuitamente que bien eh mira eso pues por ahí van a pasar me la tirarán abajo o que ya sería el colmo ¿no? o sea ¿cómo puede pasar esto tío? que termine la ya me han visto madre de mi vida que sí que sí que sí que sí hombre que sí venga 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 ala venga que sí hombre que sí tú asquerosa muere 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 que te mueras he dicho te mueras ah que estaba viva la tía venga 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 no se muere venga bueno a ver ¿qué coño estáis pegando? tontitos venid aquí dejad de reventarme la casa cabrones vale fuera otro que ha muerto venga comida asoma la cabecita tío joder tío no se moría maldita sea ¿en serio? pues toma oruga ven aquí tú sí claro madre mía macho si lo que yo te diga bueno chicos pues ya está próximo vídeo nos pondremos a a rehacer nuestra base nos pondremos a necesitamos cazar necesitamos rehacer la base mejorarla y ponerle una mejor defensa ya veremos cómo lo hacemos no sé si sobreviviremos a la segunda oleada a la primera hemos podido darme todos los consejos que podáis me parece que había alguna manera de poder hacer con piedras o algo así unos unos cubos mejores ¿vale? sin tener que mejorar con hierro o algo así pero bueno no lo sé muy bien así que chicos darle un buen like porque hemos superado la horda ya sabéis que para mí es un placer que voy a contar los colo paséis muy bien que disfrutéis y no os perdáis el siguiente chao